Salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y lo estamos viendo en nuestro crecimiento en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos en arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Allá está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. También agradecemos a las personas que han participado en nuestro curso La Máquina Financiera. Quienes quieran también participar en este interesante curso, pueden escribirnos a gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com para organizar los grupos, porque nuestra idea es que los grupos sean homogéneos. Los participantes estén en la misma sintonía, de modo que lo aprovechen al máximo. Sobre todo las personas principiantes que quieren convertirse en emprendedores y o no saben hacerlo o están buscando formas más económicas de hacerlo, bueno, perfecto. Escríbanos a gerenciaparatodosya.gmail.com y aquellos emprendedores que ya tienen su emprendimiento y quieren un avance, pueden también escribir a gerenciaparatodosya.gmail.com y van a estar en un grupo más avanzado. O sea, adaptamos el curso a los diferentes grupos, empresas o personas también. Hemos dictado el curso también a personas específicas, grupos muy pequeños. Queremos también recordarles que estamos haciendo una serie de programas, peticiones que nos han hecho a nuestras redes sociales y a nuestro email relativo al tema de la mente del emprendedor. Y también respondiendo a algunas preguntas relativas al dinero, para que el programa se dedica nada más al dinero, queremos aclararles que hay una espiritualidad en el tema del dinero y el emprendimiento. Algunos lo denominan neuroespiritualidad. ¿Por qué? Porque si nos programamos para aprovechar la energía personal, la energía empresarial y la energía de los flujos financieros, nos puede ir mejor. Sobre todo si abandonamos esas ideas preconcebidas y tóxicas relativas al dinero. También si manejamos los riesgos de una manera más adecuada. Para emprender siempre vamos a tener que arriesgar algo, capital, trabajo, esfuerzo. Y la idea es que podamos medir ese riesgo y que podamos controlar ese riesgo. Que gerenciemos el riesgo. Y hay varias formas de hacerlo. Una de las formas, la primera forma es afrontarlo totalmente. Si estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, lo afrontamos directamente. Corremos con todas las consecuencias. También podemos minimizar ese riesgo. Bueno, controlándolo. Aquellas áreas que son más peligrosas, pues minimizamos, controlamos las fuentes de riesgo. Vamos a colocar un ejemplo. Si un emprendedor sabe que al colocar una sucursal o su negocio en una zona peligrosa, pues colocar ese negocio en una zona que sea menos peligrosa. Entonces está disminuyendo el riesgo. Lo está minimizando. Si una persona que está haciendo un emprendimiento tiene riesgos relativos a el ambiente, a la misma inseguridad, pues puede asegurar su riesgo. Puede adquirir una póliza de seguro y transferir de esa manera el riesgo a una aseguradora. Fíjense que continúa con su emprendimiento, pero transfiere el riesgo. Y así hay múltiples formas de controlar el riesgo y atreverse a emprender. Vamos a un espacio comercial y ya regresamos. ¿O se percibe mejor? El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Esto es Gerencia para Todos. En nuestro próximo segmento vamos a conversar sobre el poder, la persuasión y las redes de apoyo en esta neurocodificación para emprender. Ya regresamos.